¡Viva mi patria Bolivia, una gran nación, por ella doy mi vida, cambia en mi corazón! ¡Por ella doy mi vida, cambia en mi corazón! Así es amigos, estamos orgullosos, el piloto boliviano Marco Bulacia ha ganado la etapa 1 del Rally de Acrópolis en Grecia por la categoría WS2. Es definitivamente una proeza lo que registró, lo que hizo el piloto nacional en esta competencia Fabián. No conocía el Rally de Grecia Marquito Bulacia y miren nada más lo tenemos ahí liderando la primera etapa. Un histórico Hernando por primera vez, un piloto boliviano, está ganando en Grecia el Rally de Acrópolis y está peleando también por el campeonato mundial. Exactamente en la categoría WS2, que es una de las más competitivas, la más complicada probablemente en estos momentos. Recordemos que él llegaba tercero en el ranking y parece que las chances por el título están cada vez más cerca para el piloto nacional. Por eso es nuestra alegría amigos oyentes, porque no es sencillo, no es algo fácil, es algo muy complicado. Que bueno, finalmente lo está pudiendo demostrar Marquito Bulacia ese talento, ese aplomo impensado por muchos porque no conocía este Rally de piloto boliviano. Vamos a repasar con ustedes lo más destacado de la competencia, cómo le fue tramo por tramo en este viernes, completando la primera etapa de competencia, reitero, el Rally de Grecia. La competencia iniciaba muy temprano, la prueba especial 2 de la carrera, Alji Theodori de 17.5 kilómetros, allí el piloto noruego Matt Sosberg del Citroën tendría problemas mecánicos retrasándose 4.5 minutos y le otorgaba la primera posición a Oliver Solberg, que registraba un tiempo de 13.43, 2, 13 minutos, 43 segundos, 2 décimas. Mikkelsen quedaba a 3 segundos de Solberg y Marquito Bulacia ascendía hasta el tercer puesto. ¿Qué pasaba en la prueba especial 3? Low Tracky de 19 kilómetros, atención que Marquito Bulacia anotaba su primer scratch, 13 minutos, 46 segundos, 4 décimas se imponía frente a Oliver Solberg y Andreas Mikkelsen, le sacó un segundo Oliver Solberg y 6 segundos Andreas Mikkelsen. Espectacular, el boliviano Marquito Bulacia le funcionó muy bien la estrategia de suspensión. En la prueba especial 4, Alji Theodori 2, 17 kilómetros, el segundo rulo tenía problemas, el piloto noruego Oliver Solberg, lamentablemente este piloto tenía problemas con la máquina y se retrasaba mucho. Marquito Bulacia pasaba a liderar la competencia con 8 décimas de diferencia frente a Nikolai Gryasin, el piloto ruso, mientras que Andreas Mikkelsen registraba en esta etapa 13.49.1. Hay que recordar que en esta jornada de competencia no hubo asistencia, fue prácticamente una etapa maratón para todos los pilotos. La asistencia se la realizó después, después de la carrera, para verificar, chequear en qué anda el auto, cómo terminó después de una primera etapa que fue muy exigente. Y en la prueba especial 5, Hernando Tiva, de 23 kilómetros, la más larga del día. Bulacia, Bulacia, anotó su tercer scratch, 16 minutos, 3 segundos, 4 décimas, le sacó 2 segundos a su compañero de equipo, Andreas Mikkelsen, con el Skoda de Toksport, mientras que el piloto estonio, Linamay, se ubicó tercero en esta prueba especial. Bulacia ya lideraba con 1.7 segundos sobre Andreas Mikkelsen en la general. Y el sexto tramo de competencia, el que cerraba la primera etapa, 11 kilómetros, el Atia, viernes soñado para Marquito Bulacia, porque se hacía con el cuarto scratch, les ganaba a todos los de su categoría, se impuso con 6 minutos, 13 segundos, 5 décimas, frente a su compañero de equipo, Andreas Mikkelsen, el noruego, que registró 6 minutos, 17 segundos, 2 décimas, y Linamay estuvo en la tercera posición con 6.24.6, el piloto estonio. Espectacular participación del piloto boliviano, amigos oyentes, en el rally de Grecia, en Acrópolis, en un lugar que es pedregoso, un lugar de condiciones de manejo muy técnicas, a la vez veloces. Tengo el promedio de velocidad de uno de los tramos, Fabián, 112.3 kilómetros por hora, promedio de velocidad, velocidad media, así que ya te puedes imaginar que en algunas partes se embaló. Espectacular el piloto boliviano, está liderando el rally de Grecia, 1 hora, 4 minutos, 38 segundos, sobre 5 segundos, Andreas Mikkelsen, el piloto noruego, su compañero de equipo, y Nikolai Griassin, el piloto ruso, está en la tercera posición, a 1 minuto y 55 segundos del boliviano. Bueno, Marquito Bulacia hizo lo que tenía que hacer con la suspensión alta, partió y, bueno, ganó 4 tramos de manera consecutiva. Estamos tan contentos, amigos oyentes, por esta victoria de etapa de piloto nacional increíble, que Bulacia lidere la primera jornada de carrera. Queremos puntualizar antes, antes de terminar el informe, que el tramo 6 no se corrió para los de la categoría WRC2, los restantes de la mitad de parrilla, debido a que se accidentó un piloto, estoy hablando del piloto... Pierre de Sloubet, exactamente, el piloto de la categoría principal, el francés del Suzy Competition a bordo del Hyundai, tuvo una salida de camino y tardaron mucho en sacar el vehículo de esa zanja. Así, amigos, ya lo saben, Marco Bulacia está liderando el rally de Grecia, el rally de Acrópolis en el mundial en la categoría WRC2, y celebramos este hecho histórico, victoria de etapa para Marquito Bulacia. Pura Energía Pura Energía ¡Gracias!